¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quieres que vaya, que vaya y venga? Avapor agua la fuente y no me entretenga Que vengo de lavar, de lavar del río Que vengo de lavar, cariñito mío Si será grande lavar, que en ella caben navíos Y en el pecho de mi amante Y en el pecho de mi amante caben los secretos míos No quiero tus avellanas No las quiero, no las quiero Que otros me las dan de verde Tú me cobras el dinero Ay, en mí que la perdí, la llave de la alegría Y en mí que la perdí, si la perdí me la mía Ponte el granado, ponte el granadero Ponte el granadero, ponte el granadero Ponte el granadero, amante yo y yo mejor Amores y dolores quitan el sueño Yo como no los tengo, descanso y duermo Ay, qué dolor señor militar Con el fusil al hombro paso regular La bestia de la cantón me han oído Y ahora con mis honores yo me despido Ay, qué dolor señor militar Con el fusil al hombro paso regular Con el fusil al hombro paso regular Y en mi que la perdí, si la perdí me la mía Ponte el granado, ponte el granadero Ponte el granadero, ponte el granadero Ponte el granadero, amor mío yo me voy Amor mío yo me voy